Hola a todos los amigos de AFS, bueno es un placer mandarles este saludo principalmente a los voluntarios que si no fuera por su aporte nuestro trabajo social sería prácticamente imposible que lindo que es dar, que lindo que es colaborar desde el corazón como lo hacen todos ustedes me siento muy honrado de ser el embajador de AFS y por este 60 aniversario que estamos celebrando y este evento tan importante por la paz que están realizando este 4 de noviembre quería mandarles este abrazo fuerte desde la Fundación Ráquiz y Fronteras desde mi rol que hoy ocupo llevando noblemente esa distinción de embajador cuidando de no hacer nada que los avergüences y acciones que construyan una comunidad que viva en armonía y en paz esta es mi oficina y este es el fondo de mi oficina este es el escram que dice que empujamos por la paz donde están todos los voluntarios ahí abrazados donde está toda la gente empujando para un mismo lado yo creo que con la acción de cada día, de cada uno de nosotros cuidando nuestro metro cuadrado y emitiendo la energía de encuentro de amor, de solidaridad, de entendimiento y de perdón es como vamos a construir una comunidad cada día mejor los felicito por lo que hacen es un honor estar siendo parte de AFS y les mando un fuerte abrazo desde la Fundación Ráquiz y Fronteras hasta siempre de la Fundación Ráquiz y Fronteras